Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estás escuchando este audio. Mi nombre es Salvador Mingo y ahora te traigo el libro, o el libro de esta semana fue el que se llama Mañanas Milagrosas, así le puse en español, en inglés es The Miracle Morning o La Mañana Milagrosa simplemente. Y bueno, prácticamente voy a entrar en materia sobre este libro, me interesa que lo escuches con atención porque realmente te da unas pautas a seguir que si lo logras implementar en tu vida, muy posiblemente se va a dar un cambio, yo eso estoy plenamente seguro, se va a dar un cambio interesante porque prácticamente estás programando tu mente, tu cuerpo, para otro tipo de cosas que pueden llegar a tu vida, ¿no? Es decir, le vas a implementar buenos hábitos y estos hábitos al final van a programar la forma en la que tu cuerpo trabaja, tu mente piensa y es importante que lo tengas. Mira, te voy a decir brevemente qué es lo que este libro te va a dejar. Este libro lo que te va a dejar es que puedas descubrir cómo el cambiar tus mañanas puede cambiar tu vida. Y bien, si este libro lo tuviera que resumir en una sola cosa, es lo que te dije previamente. Es de qué manera aprovechar las mañanas para tener una vida más plenífeles. Este libro está muy centrado en el ángulo del desarrollo personal, ¿sí? Mira, muchas personas, incluyendo multimillonarios, saltos directivos, estrellas de televisión y otros exitosos, digámoslo así, tienen algo en común, que son madrugadores. Y algo que menciona aquí es que ellos muy posiblemente hayan hecho mucho más que tú o mucho más que yo, incluso antes de que hayamos tomado nuestro primer sorbo de taza de café. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente desde muy temprano ellos ya han hecho la mayor cantidad de cosas o las cosas más productivas, mientras la mayoría de la gente apenas va despertando. Como anexo personal, te puedo decir que estas prácticas las he venido implementando ya desde hace algunas semanas y de una manera muy estructurada o muy estricta sobre lo que dice este libro hace ya varios días. Y la verdad es que vas a ver que lo que te voy a mencionar en este audio te va realmente complementar lo que ya vienes haciendo. Puede ser un reto, sí, puede ser complicado, sí, porque todo depende de cómo sean tus hábitos, sobre todo en las mañanas. Sin embargo, recuerda que la mente es como una computadora, ¿no? La mente está programada para algo. A través del tiempo se condiciona por los factores que existen y uno empieza a creer o empieza a asumir o empieza a pensar de cierta manera. Cuando tú cambias esa programación, cuando le metes otro tipo de estímulos, otro tipo de información, la mente se empieza a programar también. Sin embargo, no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero sucede. Lo importante es que lo tengas claro al momento de que estés implementando esto que te voy a decir. Mira, no se trata solo de levantarse temprano. En la mañana milagrosa, el autor de este libro se llama Hal Elrod, explica la importancia de crear un ritual durante las mañanas que consiste en seis simples actividades. Estas actividades las puedes utilizar para empezar a crear la vida que siempre has querido. Son las palabras textuales que él menciona. Y en este análisis en particular, lo que te voy a mostrar es que descubras exactamente qué técnicas son las que puedes desarrollar para cambiar tu forma de pensar y así como los hábitos diarios que debes de tener en función de alcanzar esas metas y sueños. Dentro de otras cosas, también vas a descubrir qué hacen los atletas profesionales para alcanzar esas metas. También porque es muy importante que no cometas este error. La mayoría de la gente cuando programa una alarma en la mañana, normalmente la programa y la vuelve a apagar. Cuando suena, ¿no? Y se vuelve a dormir otro rato. Menciona que eso puede ser el principio del fin. Entonces, vamos a ver por qué menciona eso. Y algo también muy importante es cómo te vas a guiar por medio de un hábito sano. Bien, esa es la introducción hacia este análisis. Entonces, vamos a empezar de lleno. Primer punto importante de este libro. Voy a ir relatando cada uno de los puntos que encuentro de mayor utilidad. El primero es, mira, muchas personas viven una vida mediocre. Sin embargo, todos, absolutamente todos, tenemos el potencial de ser exitosos. Mira estos datos que son muy interesantes. Este libro se basa en estadísticas sobre todo del mercado americano. Entonces menciona, el americano promedio, dice, se encuentra sumergido en una deuda de alrededor de 10 mil dólares. Tiene sobrepeso, no le gusta su trabajo, a duras penas tiene más de una persona a la que puede llamar que es un amigo cercano y está mentalmente deprimido. Yo creo que esto no aplica nada más para el mercado americano. Esto aplica también para el latinoamericano y para el europeo y para cualquiera, ¿no? Es decir, la mayoría de las personas pueden caer en esta categoría. Dice, evidentemente, la mayoría de los americanos están atrapados en una vida que cae lejos de su verdadero potencial. Menciona, la administración de la seguridad social, o sea, lo que nosotros conocemos como el seguro social, dice, fíjate lo que menciona, que si tú seleccionas a un grupo de 100 personas al comienzo de su vida laboral y las observas durante 40 años, al final obtienes los siguientes resultados. Uno de esas 100 personas será rico. Cuatro tendrán cierto nivel de estabilidad. Cinco van a continuar trabajando para vivir. Treinta y seis habrán muerto y 54 de esas 100 personas serán dependientes económicamente de amigos y familiares. Asumiendo que ninguna de estas personas tenía planeado solo ir de paso por la vida, es decir, solo vivir por vivir, resulta sorprendente que el 95% de ellos no estén viviendo la vida que hubieran querido. Aquí se incluye prácticamente el contexto general de la gente. Dicho de otra manera, el 95% de las personas no viven la vida que quieren. Dice también, ser exitoso financieramente está ligado a un sentido de libertad, al no tener que estar estresado por el pago de cuentas o el hecho de estar atrapado en deudas. Más allá, si nos vamos todavía un poco más allá, estudios muestran que al día de hoy, y menciona también más que nunca, se están tomando prescripciones médicas y drogas debido a la mala calidad de vida. Uno de cada dos matrimonios, menciona que en Estados Unidos, terminan en divorcio. Los americanos tienen más deudas personales como nunca antes han tenido. La obesidad se ha vuelto una epidemia. Las deficiencias cardíacas y el cáncer van en aumento. O sea, todo esto es un panorama sumamente negativo, si uno lo analiza. Pero también, parte que dice este libro es lo siguiente. Sin embargo, a pesar de todo esto, nosotros somos capaces de conseguir una vida plena y feliz o una vida exitosa, esto es posible haciendo unos ajustes clave para darle la vuelta a este tipo de situaciones. En este caso, el autor de este libro, Hal Elrod, es un ejemplo extraordinario de esto. Mira, el autor, en este caso Elrod, tuvo un accidente y de hecho estuvo muerto por seis minutos debido a este accidente de auto. Después de pasar varios días en coma, él despertó con la noticia que tenía daño cerebral permanente y que posiblemente no volvería a caminar de nuevo. Él tuvo dos fracasos, bueno, dos caídas grandes. La primera fue esta. A pesar de todo lo que le dijeron, se pudo recuperar. Y mira que se recuperó, porque ahora le va muy bien. Y tuvo otra caída muy fuerte, que fue en el 2008, cuando fue la gran crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Fue cuando de ir muy bien, perdió todo otra vez y se tuvo que levantar. Entonces, es alguien del que merece la pena vivir y es alguien que te puede orientar. No es alguien que vale la pena aprender también. Mira, él aceptó sus circunstancias en lugar de desperdiciar el tiempo quejándose por lo que había ocurrido, que es lo que la mayoría de las personas quizá caen cuando son víctimas de las circunstancias. Y en este caso, el autor fue capaz de crear la vida de sus sueños aprovechando todo su potencial. Y es prácticamente lo que este libro quiere mostrar. Entonces, es el punto número uno que tienes que empezar a aterrizar. Es el contexto del autor y cómo es el mundo, ¿no? De qué manera el mundo se encuentra actualmente o gran parte de él. Y sobre todo, para que entiendas cómo todo esto se puede cambiar haciendo unos pequeños ajustes. Te voy a explicar el paso número dos. En este caso, cuando estamos hablando del siguiente punto, no paso, no paso, sino punto, tenemos que analizar un poco más a detalle por qué se dan estas circunstancias. El autor menciona dos aspectos principales por los cuales, digámoslo así, ¿no? La gente repite patrones negativos. Y le llama de la siguiente manera. En el punto número dos cae en esta frase, ¿no? El síndrome del espejo retrovisor y los incidentes aislados previenen a las personas de alcanzar su máximo potencial. ¿Alguna vez has considerado que la forma en la que piensas sobre tu vida puede ser la clave que está limitando o te está limitando de alcanzar tu máximo potencial? La mayoría de la gente podrá pensar que sí. Sin embargo, ¿por qué sucede esto? Menciona, la mayoría de nosotros tendemos a tomar decisiones basadas en nuestro pasado. Y al hacer esto, se sufre de lo que algunos conocen como el síndrome del espejo retrovisor. Mira a lo que se refiere esto. Si eres alguien que sufre de este síndrome, crees que quien solía ser es quien eres hoy. Dicho de otra manera, tus experiencias pasadas determinan tu presente y por ende tu futuro, ¿no? Entonces, analizando más esto. Y por tanto, tus opciones y decisiones están restringidas por las limitaciones de tus experiencias pasadas, como dijimos. Entonces, cuando te encuentras con nuevas oportunidades, regularmente prefieres dejarlas pasar o incluso descartarlas inmediatamente bajo la justificación de que es algo que ya has, de alguna manera, experimentado antes y prefieres no arriesgarte. Un ejemplo de esto. Alguien que tiene una pareja y no quiere comprometerse, por ejemplo. Esto de... y no lo quiere hacer debido a relaciones fallidas que tuvo en el pasado. Entonces, esta persona está condicionada y posiblemente sufre de este síndrome. Alguien que sufre dice, esto ya lo viví antes y no quiero pasar por lo mismo otra vez. Y eso determina sus acciones presentes y futuras. Menciona también que adicionalmente al síndrome del espejo retrovisor, otra razón por la cual no alcanzamos nuestro potencial radica en el hábito de los incidentes aislados. Por ejemplo, quizá pienses que no hay problema si no haces tu rutina de ejercicio de hoy. Digamos que estás cansado, estás cansada, hoy no te apetece. Digamos que si estás en un gimnasio no vas, o si tienes una rutina de ejercicio en tu casa no la haces. Porque piensas, ¿no? De alguna manera se piensa lo siguiente. Siempre habrá un mañana, ¿no? Tú puedes decir, esto lo puedo hacer mañana. Hoy prefiero descansar, hoy me desvelé, hoy no tengo suficiente energía, etc. Pero en lugar de que esta decisión, fíjate bien, solo afecte este momento en el tiempo, la realidad es que tú estás afectando a la persona en la que te estás convirtiendo. El autor y hombre de negocios, T. Hart, en este caso es el autor de los secretos de la mente millonaria, es el libro de él, que es Hart Eker, hace énfasis en el significado de este hábito. Mira, él dice una frase que a mí me gusta mucho. Dice, como haces algo, es como haces todo. Entonces, cuando alguien se acostumbra a cometer o a asaltarse las responsabilidades o los compromisos o simplemente algo que dijo que iba a hacer y no lo hace, sucede lo siguiente. Si tú observas este tipo de incidentes como aislados, terminas siendo más indulgente hacia tu persona, es decir, te perdonas con más facilidad. Y los eventos que pensabas que eran meras excepciones, terminan por convertirse en algo normal. ¿El resultado de esto qué es? Bueno, tu habilidad para alcanzar tus sueños se paraliza y solamente vas a triunfar en medida que las excusas te lo permitan. Si tú quieres crear una vida en tus propios términos, necesitas cambiar la forma en la que piensas al respecto. Ya que vivir en el pasado y generar excusas solo va a esconder tu éxito. Entonces, acuérdate, en este punto destacan dos factores clave que determinan en gran manera los resultados que la gente tiene. Uno es vivir en el pasado y tomar decisiones en base al pasado, que es el síndrome del espejo retrovisor. Y el otro son los incidentes aislados, y entre comillas los pongo aislados, donde cada vez se van haciendo más frecuentes y se convierten en un estilo de vida prácticamente. Entonces, tienes que estar consciente de estos dos para que no te ocurra a ti. Bien, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto dice, Para empezar bien tu día, deja de apagar la alarma de tu despertador para volverte a dormir. Y cambia como piensas respecto a tus horas de sueño. ¿Qué quiere decir este punto? Mira, quizá en esta parte o hasta este momento tú ya estás convencido, estás convencida que necesitas cambiar tu vida. Pero, ¿por dónde empezar? Bien, primero una pregunta rápida. Esta mañana, cuando sonó la alarma de tu despertador, ¿la apagaste y te volviste a dormir? Piensa para ti, ¿no? Y responde con sinceridad. Dice, muchos de nosotros realmente seríamos culpables de esto. Pero, ¿cuál es el problema? Bien, al presionar la alarma de tu despertador para seguir durmiendo, nos retiene de despertar con un sentido de propósito. Cada vez que presionas el botón, estás subconscientemente diciéndote a ti mismo o a ti misma que no quieres levantarte hacia tu vida, ¿no? Hacia las experiencias del día por delante. Uno dice, bueno, nada más tengo sueño, quiero dormir más. Sí, pero la razón es, ¿por qué quieres seguir en la cama y no quieres despertarte? Posiblemente, y la razón real es, independientemente de si estás cansado o no, o estás cansada, es porque no tienes algo que te motive a despertarte. Mira, haciendo alusión a esto, ¿no? Piensa en aquellos que sufren depresión. Para esas personas, las mañanas son por lo regular la parte más difícil del día. Cuando te resistes a despertarte, reduces tus posibilidades de disfrutar un día que te satisfaga. De manera inversa, si tú te levantas cada mañana con un propósito en mente, estarás encaminado para crear una vida feliz. Mira ejemplos, ¿no? En este caso como Oprah Winfrey, Bill Gates, Albert Einstein, incluso Aristóteles, de la antigua Grecia. Todas estas personas, que son famosas, o fueron famosas, tienen algo en común, ¿no? Se levantan temprano, o eran personas que, si en caso de que ya no existan, que se levantaban temprano. Si tú te encuentras, por ejemplo, batallando por levantarte en las mañanas, si se te complica demasiado levantarte en las mañanas, tienes que tratar de cambiar la forma en la que piensas respecto a dormir. Y quiero que consideres esto. ¿Alguna vez te has despertado agotado en un día especial? Lo más seguro es que no. Imagina que mañana es tu cumpleaños, mañana es el día de tu boda, mañana es Navidad, mañana tienes un viaje interesante, un viaje que habías esperado, mañana tienes algo que te emociona. Cuando esto sucede, realmente no importa si tú solo tuviste unas pocas horas de sueño. Probablemente, si uno, en cualquiera de esos eventos que se te hayan manifestado, seguramente tú te despertabas lleno de energía, llena de energía, y con anticipación por el día que venía. Esto se debe a que las creencias que conservamos sobre nuestro proceso de dormir juega un rol crucial en cómo nos sentimos cuando despertamos. El problema con la mayoría de nosotros, dice el autor, y que también encontró sobre sí mismo, es que cuando te vas a dormir pensando, por ejemplo, es tarde, voy a dormir muy poco, me sentiré muy cansado mañana, realmente lo que estás haciendo, estás anticipando tu mañana, antes incluso de que te duermas, es decir, ya te estás programando subconscientemente para sentirte desganado, desganada, sin ánimos, prácticamente sin querer salir de la cama. Y cuando el autor, él menciona que cuando él se dijo a sí mismo que él se sentiría bien en la mañana, realmente se sentía descansado y fresco con incluso solo cuatro horas de sueño. Entonces, como te das cuenta, mucho juega lo que nos decimos a nosotros mismos, mucho juega el cómo nos vamos a programar de manera consciente o inconsciente. Uno se supone, escucha, ¿no?, que tienes que tener cierta cantidad de horas de sueño para sentirte bien y demás. Yo no creo que no sea verdad, sin embargo, también creo que no importa, muchas veces si duermes mucho o poco, lo que importa es lo que dices y la calidad del sueño que tienes, ¿no? Digo, saliendo un poquito de este tema, pero también están los ciclos de sueño, en qué momento es mejor para despertar y demás. Y es independiente, es independiente muchas veces de la cantidad de horas de sueño, sino más bien de los ciclos en los que te encuentras. Pero gran parte de este mensaje que acabamos de ver a continuación, pues se refiere a cómo programas tu mente al momento de despertar. Bien, este es el siguiente punto que te quería comentar. Ahora vamos a hablar del punto que continúa, ¿no? Que dice, cambiando la rutina de tu mañana, incrementa el nivel de motivación a la hora de levantarte. Ya hemos estado anticipando un poco esto, ¿no? Y lo voy a repetir de nuevo. Cambiando la rutina de tu mañana, incrementa el nivel de motivación a la hora de levantarte. Entonces, ¿cómo dejas de desperdiciar? Ve las palabras, ¿no? Dice, ¿cómo dejas de desperdiciar tu vida en sueño y empiezas a alcanzar todo tu potencial? Es la pregunta. Un avance significativo que puedes hacer es cambiar tu rutina de la mañana al elevar tu nivel de motivación al despertar. Este nivel puede ser descrito en la escala del 1 al 10. Y quiero que hagas el ejercicio para ti. Donde 10 significa que te levantas emocionado y agradecido por el nuevo día. Y el 1 es que tú simplemente no quieres salir de la cama. Afortunadamente, empleando unas técnicas básicas que vamos a ver más adelante, pueden cambiar ese ánimo en las mañanas y darte esa chispa que necesitas durante tu rutina mañanera, ¿no? En este caso. Primero, y aquí puedes tomar nota o simplemente presta mucha atención. Dice, antes de irte a la cama, tú tienes que afirmar que te vas a levantar sintiéndote descansado, sintiéndote descansada la mañana siguiente. Si lo haces y te visualizas, será mucho más sencillo para ti que esto pase. Lo siguiente que tienes que hacer es colocar tu reloj despertador o tu teléfono o lo que usas para despertarte al otro lado de la recámara. Es decir, no junto a ti. Esto significa, o la razón de esto, es que te vas a tener que salir de la cama cuando suene para que puedas apagarlo. Una vez que saliste de la cama y apagaste la alarma, ve al baño y lávate los dientes. Esto es un tip que lo he aplicado y la verdad es que funciona bien, ¿eh? Lávate los dientes, ya que esto te va a hacer sentir o te dará una sensación de más frescura, ¿no? Y más limpieza hacia tu persona y sirve para que te despabiles un poco más, ¿no? Una vez que ya te lavaste los dientes, lo que sigue es que vayas a la cocina, tomes un vaso de agua y lo bebas tan rápido como puedas. Claro, sin que te sea incómodo, ¿no? Es decir, a una velocidad donde puedas tomar el agua de una manera correcta. Pero que sea rápido, es lo que menciona. Esto hace, bueno, la razón de esto es que esto hace que te rehidrates por la pérdida de agua que tuviste durante la noche. Normalmente cuando, por el proceso de respiración, también perdemos agua, ¿no? Es importante que sepas, y esto es algo que también toma nota, que la deshidratación puede hacerte sentir extremadamente cansado, extremadamente cansada. Completando estos simples pasos, te despertarás sintiéndote más despejado, más despejada, y estarás de alguna manera ya en tu camino, ¿no? De preparación para la práctica de la rutina de la mañana milagrosa, que vamos a ver más adelante. Y lo que me interesa es que simplemente esto lo tengas muy aterrizado, ¿no? Y voy a volver a repetir cuáles son estos simples pasos antes de que hagas tu mañana milagrosa, ¿no? O la rutina de la mañana milagrosa. Lo primero, antes de irte a dormir, vas a afirmar en tu mente que te vas a levantar sintiéndote descansado a la mañana siguiente, no importando la cantidad de horas que tengas, ¿eh? Es decir, pueden ser seis horas, siete horas, cinco horas, eso no es relevante, pero siempre vete con esa afirmación. Vas a colocar el despertador lejos de donde estás, dentro de la misma recámara, claro, pero no a un lado tuyo. Te vas a tener que levantar para apagarlo. Cuando hagas eso, te vas a ir a cepillar los dientes y una vez que hagas eso, vas a ir a tomar un vaso de agua lo más rápido que puedas. Ya con eso, ya estás de alguna manera mucho más despejado, despejada, para empezar ahora sí la rutina que tienes que aplicar. Muy bien, siguiente punto a analizar es practicando el silencio con propósito en la mañana te ayudará a combatir el estrés. ¿A qué nos referimos con esto? Es muy probable que tú, como la mayoría de nosotros, te estreses, ¿no? Una forma muy poderosa de reducir esto es usar el primer paso de la rutina de la mañana milagrosa. Eso significa que te hagas algo de tiempo, ¿sí? Para que puedas realizar la práctica del silencio con propósito después de levantarte. Mira, la práctica del silencio con propósito es lo que muchas veces llamamos o una forma de hacerlo es mediante la meditación. Es decir, un espacio donde vas a tener un tiempo para ti exclusivamente. Un ejemplo del silencio como lo hemos visto o una práctica común es la meditación. Una técnica popular que muchas personas con trabajos donde hay mucha presión usan para combatir el estrés. Por ejemplo, otra vez, puedo mencionar personas como Oprah Winfrey cree que la meditación trascendental en particular le ayudó a conectar con lo que es Dios, ¿no? En lo que cualquier cosa que piense al respecto. Así como Oprah, otras celebridades en el libro menciona Sting o Jerry Seinfeld y muchas otras personas más declaran que la meditación es una parte esencial de sus vidas. Entonces, ¿cómo puedes integrar el silencio con propósito a tu vida? Bien, para esto puedes intentar lo que en el libro sugiere la meditación de la mañana milagrosa y consiste en lo siguiente. Antes de empezar, tienes que tomarte un descanso de tus preocupaciones y concéntrate solo en ti. Encuentra un lugar tranquilo, cómodo donde te puedas sentar, hazlo con las piernas cruzadas y la espalda recta. Después, cierra tus ojos, coloca la tensión en tu respiración, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Respira lentamente y hazlo con la boca del estómago, no con tu pecho. Entonces, establece un ritmo para tu respiración. Inhala por tres segundos y vas a exhalar por tres segundos. Trata de alejar cualquier pensamiento y si estos siguen apareciendo, simplemente vuelve a concentrarte en tu respiración. Quizá esto pueda resultar difícil al comienzo, pero gradualmente se hará más sencillo si lo practicas todos los días. Poco a poco vas a sentir que los niveles de estrés se empiezan a reducir. Puedes integrar en tu meditación, por ejemplo, al momento que estás meditando, la reflexión personal o el agradecimiento que es algo bastante útil o simplemente si eres alguien que suele ser más de un aspecto religioso, puedes usar la oración también dentro de tu de este primer paso que viene siendo la meditación. La conclusión de esto es que uses lo que mejor funcione para ti para que le dediques un espacio a la práctica del silencio con propósito. El siguiente punto a analizar es usa las afirmaciones y la visualización en las mañanas para empezar a crear tu vida ideal. Una pregunta, ¿cómo pasamos de una vida mediocre a una vida que amamos y que nos llena de verdad? Una manera de hacer esto es observar nuestro diálogo interno, nuestros cerebros están subconscientemente programados por la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos pero es posible alterar esto usando afirmaciones positivas. Bien, ya estamos entrando en el tema de las afirmaciones. Mira lo que sugiere, para convertir algunos de tus pensamientos en afirmaciones positivas puedes seguir estos pasos. Articula y anota cómo quieres que sea tu vida en cada área clarifica qué te motiva al preguntarte por qué quieres lo que quieres y pregúntate qué estás comprometido qué estás comprometida a hacer para llevar tu vida a ese punto o incluso sólo llevarla al siguiente nivel. Después de haber creado tus afirmaciones asegúrate de leerlas en voz alta para ti mismo al menos una vez por día. Las afirmaciones pueden cambiar toda la programación mental que tenemos. Es una herramienta que poca gente usa. Entonces acostúmbrate a cada mañana hacer esto. Ten estos pensamientos hay muchos recursos en internet incluso o puedes sacar tus propias afirmaciones ese no es problema positivas para empezar a programar tus mañanas. Esto viene después de la meditación o la práctica del silencio con propósito. Sugiere también además de las afirmaciones hay otra herramienta muy importante que debes tener a tu disposición para alcanzar tu éxito y esta herramienta la utilizan muchas personas sobre todo las personas los deportistas o los atletas que es la visualización o el ensayo mental. Tú también puedes usar esta técnica para visualizar tu vida ideal tus sueños y tus metas. Por ejemplo si quieres escribir un libro visualízate sintiéndote inspirado y con gozo escribiendo página tras página en tu escritorio. Tus afirmaciones pueden ayudarte a visualizar las respuestas cuando te preguntas cosas como ¿qué quiero? ¿por qué lo quiero? ¿y qué estoy dispuesto a hacer para conseguirlo? Las afirmaciones y la visualización son herramientas poderosas. Visualizar la vida de tus sueños y afirmarte la acción que estás dispuesto a hacer para hacerlo realidad va a cambiar la perspectiva que tienes de tus rutinas diarias. Esto es muy poderoso. Recuerda lo que te había dicho antes nuestra mente prácticamente es como una computadora ¿no? Se programa lo que estamos haciendo aquí con esta con esta práctica ¿no? de las afirmaciones y la visualización es programar nuestra mente precisamente para que actúe o se comporte o funcione de una manera mucho más óptima rompiendo los patrones negativos que muchos tenemos arraigados por lo mismo ¿no? porque la mente absorbe todo y al final si nosotros no contrarrestamos lo negativo pues simplemente seguimos repitiendo patrones negativos ¿ok? bien siguiente punto el ejercicio menciona el ejercicio en la mañana mantendrá tu cuerpo sano y estimulará tu éxito y aquí esto es algo que vaya no yo creo que es de las cosas que más se adolece muchas veces regularmente nos encontramos en una posición en la que estamos muy ocupados para hacer ejercicio pareciera ser que nuestras vidas están llenas de actividades que a menudo nos sentimos totalmente agotados ya cuando llega la tarde ¿no? el trabajo el estrés del mismo trabajo el mal comer el mal dormir en fin es decir cuando termina nuestro día de trabajo normalmente ya no queremos hacer nada así que vaya ¿no? la pregunta ¿por qué no tratar de empezar el día con algo de ejercicio para que sea lo primero que realicemos durante la mañana? esta es como la invitación ¿no? y parte de la rutina de la mañana milagrosa una parte importante es el ejercicio mira el ejercicio es de vital importancia para mantener nuestros cuerpos sanos eso lo sabemos así que es una buena idea dedicarle un espacio y un tiempo al mismo en nuestras vidas solo unos pocos de nosotros y me incluyo solemos hacer ejercicio durante el día ¿no? es decir la actividad física es algo que en lo personal trato de que no pase de largo porque sé los beneficios que tiene pero mira incluso estando conscientes de los beneficios o sea las personas en general saben los beneficios del ejercicio tales como reducir el riesgo de enfermedades y simplemente sentirse bien por el hecho de estar en forma no lo hacen el asunto es nosotros o sea todos sabemos que nuestros días van a estar saturados puede haber juntas de último minuto con tareas importantes que deben hacerse muy a menudo simplemente colapsamos al final del día sintiéndonos demasiado agotados demasiado agotadas como para salir a correr o hacer ejercicio aún sabiendo que el ejercicio es importante frecuentemente lo dejamos de lado sin embargo hacerle tiempo al ejercicio como parte de nuestra rutina en las mañanas realmente puede impulsar nuestro éxito por ejemplo cuando entrevistas bueno cuando no cuando entrevistas sino más bien cuando la gente la gente que ya tiene un estatus o como la gente vaya se presta algún tipo de reportaje y demás gente donde caen los multimillonarios o personas que sobresalen muchos en sus campos de acción les hacen una pregunta cuál ha sido ese factor clave de su éxito y hay un patrón común mira estos responden empezar cada mañana con un ritual personal de acondicionamiento físico es parte fundamental del éxito de las personas dice esto hace que el corazón lata con intensidad bombee la sangre y los pulmones se llenen de oxígeno si las personas que más impacto tienen en el mundo lo hacen ¿no sería sabio seguir su consejo? es una pregunta yo creo que sí una de las formas que el autor recomienda para ejercitarse bueno para que ejercitarse o la forma en la que él se ejercita en las mañanas es que lo hagas por medio de un video de yoga esto es opcional él utiliza el video de yoga y lo pone de ejemplo dice él hace 20 minutos de yoga por día solo siguiendo las instrucciones del video él dice esto le ayuda a enfocarse a despertarse y lo habilita para mantener niveles elevados de energía durante el día no importa que ejercicio sea el que hagas pero la intención es que lo hagas ya sea que corras ya sea que hagas algo de cardio ya sea que tengas una elíptica una caminadora o simplemente caminar a un paso acelerado lo que mejor te convenga o si eres de ejercicio intento hacerlo él menciona que hace 20 minutos en su mañana milagrosa de yoga y con eso le funciona perfectamente entonces cada quien tiene que encontrar lo que más se adapte a ellos pero el ejercicio viene siendo parte fundamental de esta rutina de la mañana milagrosa el siguiente punto analizar sobre este tema de las mañanas milagrosas es lee y escribe en las mañanas para enfocarte en tu desarrollo personal aquí como sugerencia dice una vez que te ejercitaste es tiempo de enfocarte en tu desarrollo personal como la siguiente fase de tu mañana milagrosa leer y escribir son dos actividades importantes que pueden ayudarte a manifestar tu éxito y dirigirte hacia la vida que quieres el autor mencionaba que él cuando él quería avanzar en su vida él llegó a la conclusión de cómo es que lo iba a lograr si él no se no dedicaba parte de su tiempo a desarrollarse a sí mismo o a prepararse que es donde entra este punto fundamental dice todos podemos encontrar un pequeño espacio para leer y sobre todo el hecho de leer libros de desarrollo personal en las mañanas es uno de los mejores consejos para adquirir las enseñanzas de otros que han experimentado el éxito que deseas hay libros para todo tipo de objetivos tales como para incrementar tus ingresos mejorar tus relaciones o construir negocios un buen objetivo para este punto de la mañana milagrosa es hacer una lectura de cumplir como mínimo 10 páginas por día esto te va a tomar alrededor de 10 o 20 minutos por día dependiendo de qué tan rápido leas mira este dato es muy vaya sorprendente como dice aquí esta cifra 10 páginas por día significa aproximadamente 3650 páginas por año lo que se traduce en estar leyendo alrededor de 18 libros por año cuando leas acostúmbrate a marcar y subrayar todo aquello que te resulta más importante ya que si vamos más allá el hecho de releer un libro que tú ya habías leído previamente hará mucho más fácil que captes y retengas la esencia del libro de lo que fue importante para ti muchos libros son para los yo les llamo libros de cabecera es decir libros que los vas a tener ahí no es de que los leas una vez sino que se leen más de una vez y sobre todo si tú ya cada esfuerzo que hagas llévalo al siguiente nivel no se trata nada más de leer sino de comprender entonces una forma de hacerlo es resubrayando o de alguna manera remarcando las partes que más significado hacen para ti una vez que leíste dice lo siguiente sería la escritura la pregunta ¿por qué el escribir nos resulta útil? bueno escribir de 5 a 10 minutos por día cada mañana acelera nuestro desarrollo personal el hecho de escribir tus pensamientos sensaciones y una visión podrá ser altamente beneficioso por ejemplo el autor dice él notó que se sentía mucho más feliz y más agradecido con la vida debido a que el escribir le permitió concentrarse en las cosas que ya había alcanzado así como en las metas que quería alcanzar en el futuro él hizo esto una forma en la que él lo diseñó fue que tenía una página donde él escribía pero la dividía en dos columnas donde en una de ellas él manifestaba o manifiesta porque lo sigue haciendo las lecciones aprendidas y en la otra los nuevos compromisos o los nuevos propósitos ¿no? o las nuevas tareas que quiere desarrollar esto le ayudó a dejar de cometer los mismos errores ¿por qué? porque es como una retroalimentación ¿no? tú estás viendo qué aprendiste y qué vas a aprender menciona comprometerse en los cambios que él quería hacer en su vida por medio de escribir cada día tú puedes revisar qué has aprendido puedes ganar claridad en tus problemas en los logros y el reconocimiento de tu progreso a lo largo del camino esto es algo que también muchas veces no nos damos cuenta ¿no? solemos siempre pensar en lo que nos falta solemos siempre pensar en aquello que no tenemos en aquello que nos falta por lograr y a veces el camino se ve muy largo demasiado complicado pero sin embargo nunca hacemos una retroalimentación hacia todo lo que hemos avanzado entonces el arte de la escritura o sea el escribir con propósito para esta rutina nos lleva a pensar qué cosas ya he alcanzado y por los cuales yo puedo agradecer por haberlo alcanzado y eso me va a empoderar o me va a motivar a seguir haciendo y consiguiendo más cosas bien hasta este punto ya hemos visto prácticamente cuáles son esos hábitos ¿no? que se tienen que hacer ahora vamos a tocar un punto que es bueno cómo lo implementamos todo esto el siguiente punto es el siguiente perdón el siguiente punto habla de esto adapta tus mañana adapta tu mañana milagrosa para que se ajuste a tus propias necesidades específicas ahora como les comenté que se te ha presentado o que ya conoces cuáles son los seis hábitos de las mañanas milagrosas que pueden darte la realización y el éxito que deseas es importante aprender cómo hacer que se adapten a tus necesidades específicas puedes tomar en este caso menos tiempo o más tiempo del que te voy a mostrar en función de lo que mejor se adapte a ti pero este es un ejemplo que puedes tomar como base puedes usar 60 minutos durante la mañana para prepararte para el día y dividir dicha hora de diferentes formas por ejemplo puedes dedicar 10 minutos a cada actividad o también podrías ejercitarte por 30 minutos y dedicar 5 minutos a cada actividad restante esto si consideras que te beneficias más del ejercicio por ejemplo es decir tú puedes ajustarlo de la manera que mejor te convenga incluso hay una forma de hacerlo exprés casi mira menciona casi o sea la mayoría de la gente el mayor pretexto es que no tiene tiempo y les voy y les voy a decir algo lo que les voy a decir a continuación es aplíquenlo precisamente para esos momentos en los que el tiempo es muy escaso pero no se trata de que siempre lo hagan así pero sin embargo con que le dediquen pocos minutos es mejor que nada así que si estás estresado o estás estresada por agregar más cosas por hacer de por sí a tu ya cargada agenda o sea ya estás saturado estás saturada y todavía meterle más cosas solamente toma 6 minutos y divídelos de la siguiente manera vas a hacer una mañana milagrosa de 6 minutos minuto 1 te vas a sentar en silencio y vas a hacer tu práctica de meditación minuto 2 vas a decir tus afirmaciones en voz alta minuto 3 vas a visualizar tu día siendo este perfecto minuto 4 vas a escribir algunas cosas por las cuales estar agradecido y qué es lo que lograrás durante el día minuto 5 vas a leer dos páginas de un libro y minuto 6 actívate puedes hacer algunas abdominales lagartijas correr en tu lugar lo que quieras que activen y que eleven tu ritmo cardíaco para agregar aún más libertad a tu nueva rutina es decir siempre hablamos de que esto lo óptimo es que sea en las mañanas pero la verdad es que esto es flexible el tiempo y el lugar de tu mañana milagrosa puede ser flexible por ejemplo el autor en su caso él viaja bastante y suele llevar la mañana milagrosa con él incluso en el vuelo tomando lecciones de yoga él lo que dice es él tiene ahí como su kit de la mañana milagrosa de hecho cuando compras el libro te da como una hay una página donde puedes cargar su kit que son una serie de preguntas y una serie de puntos que tienes que tener pero él dice cuando viaja él tiene sus lecciones de yoga con él es decir él lleva ahí su propio programa de yoga lleva su libro de lectura y su diario en el que escribe dice haciéndolo así él menciona que puede sentarse en cualquier lugar a meditar o orar decir sus afirmaciones y visualizar sus metas hay personas que por ejemplo trabajan de noche incluso tú puedes hacer tu mañana milagrosa mucho después de levantarte la única cosa que debes tener y debes considerar es que tienes que dedicar un tiempo específico para tu desarrollo personal si tú lo haces estás en camino y te vas a diferenciar de la gran mayoría de las personas que esto simplemente no lo hacen aquí el autor para cerrar él menciona un punto donde es como un reto y te voy a decir en qué consiste dice haz de tu mañana milagrosa un nuevo hábito teniendo un compañero de apoyo y comprometiéndote al reto de 30 días como cualquier hábito de salud la mañana milagrosa trabaja mejor cuando te comprometes con ella y la haces con regularidad es decir se trata de hacer esto un hábito no puede hacerlo un día y después ya no eso no sirve de nada entonces dice una forma efectiva de hacer que esto suceda es buscar un compañero de apoyo o una compañera de apoyo que te ayude a seguir apegado a tu compromiso y esto es esto aplica vaya muy común por ejemplo cuando yo creo que todos hemos tenido de esos días en los que intentamos ir al gimnasio pero al final no lo hacemos porque simplemente no tienes ganas de ir sin embargo cuando hay una persona que nos está esperando en el gimnasio o que pasó por nosotros o que simplemente va a estar ahí con nosotros pues ya no vamos a estar motivados para ir es decir aunque no tengamos ganas lo vamos a hacer para cumplir con esta persona por lo menos pero al final eso nos genera cierto nivel de motivación estamos más comprometidos y esta es la verdad cuando otras personas nos dan su apoyo en base a nuestro comportamiento así que la recomendación para este reto es que encuentres un compañero o una compañera de apoyo que desee hacer la mañana milagrosa contigo de esa manera pueden llamarse mutuamente para que te asegures de seguir por el camino correcto si encontrar a alguien por ejemplo de tu entorno resulta complicado también te puedes unir incluso a comunidades en línea que ya este movimiento la mañana milagrosa pues realmente ya tiene bastante adeptos muchas personas las siguen y es fácil encontrar comunidades por internet que se ajusten a este proceso sabemos o lo normal que nos dicen es que un hábito toma alrededor de 30 días para formarse hay quien dice que son 21 días hay quien dice que son 60 para este reto en particular estamos hablando de 30 días de hacer este reto por 30 días de la mañana milagrosa así que debes estar dispuesto para dedicarte al reto de transformación de 30 días durante las mañanas es este reto de transformación para que lo contemple se puede dividir en tres etapas los primeros 10 días van a ser particularmente difíciles de soportar como cualquier cosa cuando se empieza puede ser muy complicado al comienzo los siguientes 10 días van a ser más sencillos aún serán algo complejos no serán cómodos pero ya no serán tan difíciles como fueron los primeros 10 días sin embargo si tú persistes y si continúas durante los últimos 10 días este nuevo hábito se va a convertir en parte de tu identidad y es cuando empiezas a disfrutarlo como cualquier cosa en la vida o lo bueno de la vida siempre toma su tiempo por ejemplo el autor inicialmente él decía que le molestaba correr pero alguien le dijo que tenía que hacerlo entonces él se dedicó a correr todos los días por 30 días seguidos llegó a tal punto su fascinación por correr que él hizo un reto de correr dos maratones en el mismo día imagínate es decir de no correr nada a correr dos maratones en el mismo día es decir son alrededor de 84 kilómetros y era curioso porque él dice que cuando él al día del maratón se inscribieron en un en una pues en una en un maratón vaya de Estados Unidos y primero corrieron uno por su cuenta un grupo de amigos y él y después arrancaron el maratón de verdad esto él lo puso como prueba para su mente imagínate de alguien que le habían dicho que no iba a poder volver a caminar y que tenía daño cerebral a correr dos maratones en un día lo hace y lo manifiesta para que no haya pretextos vivimos muchas veces una situación muy cómoda donde cualquier pequeña cosa que nos saque nuestra zona de confort ya no la queremos hacer entonces para que no perder este enfoque el autor decía que durante los primeros 10 días cuando él empezó a correr pues simplemente él quería renunciar cada día él luchó con su voz interna que le decía que estaba bien si quería renunciar que no pasaba nada pero él siguió durante los días del 11 al 20 él ya no le molestaba tanto correr y empezó a sentir que era algo que cada vez era más normal para él finalmente ya cuando llegó del día 21 al día 30 él sintió que era algo que realmente disfrutaba hacer si te das cuenta todo toma todo es un proceso de lo cual es importante darle la hacer el compromiso vaya darle la seriedad a lo que estamos haciendo porque es un cambio insisto otra vez en mi analogía de la computadora y la mente estás programando tu mente para lo bueno y si tu mente está llena quizá de cosas que no son productivas va a ser un proceso difícil sí pero no deja de ser un programa que tú le estás alimentando con el código correcto tarde que temprano si tú persistes en esto este programa va a limpiar y va a deshacer toda la programación pasada que tenías voy a concluir este análisis con lo siguiente mira la clave de una vida plena y exitosa radica en el ritual que tienes en las mañanas es de la forma en la que vives tus mañanas que regularmente será la forma en la que vives el resto de tu día en este caso el autor te incita que uses seis pasos cada mañana para vivir la vida de tus sueños en este caso ¿cuáles son los seis pasos? bueno el silencio las afirmaciones la visualización el ejercicio la lectura y la escritura no tiene que ser en ese orden la forma en la que a mí me gusta llevarlo y esto es opcional yo siempre empiezo con el silencio sigo con las afirmaciones la visualización la lectura la escritura y finalizo con el ejercicio siendo que estas simples actividades sea lo primero que completes cada mañana te va a preparar y te va a dar el ritmo para tener un día mucho más exitoso más efectivo más productivo y además en consecuencia si esto lo repites día a día va a tener un profundo efecto positivo en tu vida general acción o recomendación mira acción número uno tienes que empezar a emocionarte y ser feliz sobre las sobre el mañana sobre las mañanas o sobre el día siguiente antes de dormir piensa qué es lo que te gustaría que pasara en la siguiente mañana ya sea que estés buscando reunirte con un amigo cercano ya sea que simplemente quieras desayunar algo que sepa muy bueno ya sea que simplemente quieras ir a algún lugar en especial no importa lo que sea lo que debes hacer es enfocarte en encontrar las razones para emocionarte respecto al día siguiente y eso hará que te sea mucho más sencillo despertarte motivado en las mañanas y el otro punto es encontrar un compañero para la mañana milagrosa esto incrementará significativamente tus posibilidades de comprometerte con tu propia mañana milagrosa ya que habrá un apoyo mutuo para fortalecer este nuevo hábito muy bien espero que te haya gustado este análisis se hace con mucha dedicación y sobre todo tratar de aportar la esencia más importante de lo que nos deja o lo que aprendemos tienes la tenemos el resumen escrito si lo todo lo que escuchaste lo puedes descargar y lo puedes leer si gustas y también cualquier cosa pues nos puedes también encontrar recuerda mi nombre es Salvador Mingo descárgate el reporte está en pdf revísalo y si esta información te gustó dentro del reporte vas a encontrar la liga o el enlace donde puedes tener el acceso al resto de los análisis te sugiero que no lo dejes pasar y te sugiero que también revises los demás porque cada vez estamos aprendiendo cosas de los mejores es decir de los que son los auténticas autoridades en el desarrollo de diferentes temas ya sea negocios o sea desarrollo personal o sea relaciones humanas o sea inteligencia emocional en fin la intención es aprender de las mejores fuentes para tratar de darte el mejor aprendizaje que uno puede tener ¿si? sin más por lo pronto me despido te agradezco mucho que me hayas escuchado y nos vemos en el siguiente análisis ¡Chao!